El Día de la Constitución, que se conmemora este miércoles 6 de diciembre, el 45 aniversario de la aprobación de la Carta Magna, no se vive con la concordia y con el consenso que se esperaba y que aquellos padres de la Constitución soñaban con conseguir la vida política y social de España. Al contrario, se vive en plena crispación ahora con la formación del nuevo gobierno y con las negociaciones que se están llevando a cabo, con algunas interpretaciones o retoques de la propia Constitución. Por un lado, los socialistas critican que el gobierno de Carlos Mazón haya eliminado la designación fija de Alicante como lugar de conmemoración del Día de la Constitución en la Comunidad Valenciana, que puso el gobierno del Botanic como bicapitalidad de Alicante en la Comunidad Valenciana por esta conmemoración. Carlos Mazón ha eliminado esa obligatoriedad y se puede celebrar en cualquier lado de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, este año no se hace aquí en Alicante. Y por otro lado, los populares, en este caso Luis Barcala, critica que se esté troceando la Constitución y se esté pisoteando la Carta Magna por parte del gobierno de España, el gobierno liderado por Pedro Sánchez, a la hora de interpretar determinados asuntos que no contempla la Constitución con el único fin de formar un gobierno. Esto es lo que ha dicho el alcalde Luis Barcala en esa lectura de la Constitución que ha tenido lugar en la sede de la Universidad de Alicante, un acto organizado por la Universidad de Alicante donde los políticos de la Corporación Municipal y otras personas de la vida social y cultural de la ciudad de Alicante han leído distintos artículos de nuestra Constitución para que no se nos olvide que es precisamente un libro con 169 artículos cuyo objetivo es la unidad y la concordia de los españoles. Bueno, hoy lo fundamental es, hemos venido a la lectura de la Constitución, no es un año más. Este año es muy, muy importante que todos aquellos que creemos en la Constitución, como esa norma que ha garantizado la convivencia y el progreso en el periodo de paz más amplio de toda nuestra historia, pues mantengamos y defendamos, digamos alto y claro, que estamos por la Constitución, que estamos contra los que quieren romper la Constitución y por tanto quieren romper la convivencia en España.